Pues me da mucho gusto ya llegar a la participación semanal de Francisco Ruiz, politólogo, doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático y autor de la columna Leré Entre Líneas, que entre otras plataformas también está disponible en unirredebaja.com. Por cierto, usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como FRUIZMX. Francisco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, estimado David. Igual como cada martes, el placer es mío de poder saludarte a ti, a tomar audiencia y de tener esta oportunidad de diálogo. Y oye, qué bueno que haces esas aclaraciones. Te felicito, la verdad, te reconozco porque no todo mundo se da ni el tiempo ni la atención de comunicarse tan francamente con su público. No, muchas gracias. Y sí, pues es que aquí, ahora sí que no es comentario político ni citando a nadie, pero somos gracias al público y sin el público no somos nada. O sea, somos gracias a ellos. Es que se va a parecer algo de un político mexicano que ya sabrás a quién me refiero. Este que decía, ya no me pertenezco. Pero no, pues sí, así son todos los medios. Si usted está con nosotros, somos. Si no está con nosotros, pues se acabó. Oye, por cierto, muchos temas de hoy, digo, aparte de unas tragedias terribles que tuvimos que dar cuenta hace ratito, Francisco, pero muchos otros temas también que creo que nos va a quedar como anillo al dedo tu participación del día de hoy, titulada Construir Ciudadanía. Así es, David. Pues la realidad es esa, ¿no? Pareceremos tal vez discorrallados, sin embargo, es importante continuar con esta labor de convencimiento, ¿sí? De la importancia de concientización, de la importancia que tenemos y la enorme responsabilidad que tenemos los ciudadanos de tener una participación directa. Algo que va de la mano con lo que acabas de comentar tú también respecto a la atención que está poniendo tu audiencia y ahora sí que la información que les están solicitando, pues es precisamente ese interés de estar enterados y estar involucrados en la agenda pública y eso habla muy bien de todos los que, pues de una u otra manera decidimos asumir nuestro rol como ciudadanos proactivos más que reactivos. Ya no tenemos tiempo ni oportunidad tampoco para ser ciudadanos pasivos o ser ciudadanos indiferentes ante la agenda pública. Y no me refiero únicamente ante los problemas, sino de manera general a la toma de decisiones conscientes, responsables, respetuosas, tolerantes, considerando que no somos seres individuales, que las decisiones públicas no se pueden adecuar exclusivamente a nosotros, sino que debemos de llegar a acuerdos, a consensos que nos permitan tener una mejor convivencia social. Y precisamente para eso es que se requiere de la construcción de ciudadanía, se requiere de construir ciudadanía. Ser ciudadano no solo significa tener 18 años y tener nuestra credencial para votar, sino ejercer el derecho a la participación permanente. Este enorme privilegio que tenemos en México ha costado mucho, fueron muchos años, y no me voy a remontar a épocas del siglo XIX ni de inicios del siglo XX con movimientos armados, sino ya de este empuje ciudadano que se tuvo a partir de mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI con el involucramiento directo de grandes sectores de la población. Y evidentemente es algo que nos debe no solo motivar, sino también hacernos sentir comprometidos con nuestro papel, con nuestro rol como ciudadanos. En la participación escrita de esta semana, comparto por ahí una reflexión del expresidente argentino Juan Domingo Perón, que si bien no es un personaje, mejor dicho, es un personaje polémico, es un personaje con bastantes claroscuros, tenemos que reconocer que esta reflexión tiene mucho despierto, ¿no? Decía Juan Domingo Perón que conducir, refiriéndose a la conducción de una sociedad, refiriéndose a la conducción de un grupo amplio, como puede ser un país, la población de un país específicamente, él decía que conducir es un arte y lo comparaba con artes como la pintura, como la escultura. Y señalaba también por ahí Juan Domingo Perón que así como en la pintura, la escultura o cualquier otro arte, se requiere de técnicas, se requiere de preparación, de teoría. No se puede dejar de lado que la esencia del arte es propiamente el artista, el talento del artista. Sí, evidentemente se puede perfeccionar y se le va a dar forma a ese talento, sin embargo, pues se requiere del artista para lograr una conducción, una conducción efectiva, una conducción que beneficie a las mayorías. Si bien es cierto, sería prácticamente imposible lograr el beneficio de todos porque eso representaría propiamente el beneficio individual. Recordemos que una democracia, pues se busca el beneficio de las mayorías, pero no de una mayoría simple, sino de la gran mayoría, y esto sin duda se va a lograr de la mano de la ciudadanía. Para tener un buen conductor, que no es lo mismo que una persona que tome decisiones así porque sí, un conductor escucha a la ciudadanía, y bueno, para que nos escuchen tenemos que participar, tenemos que hablar, tenemos que expresarnos, tenemos que comunicarnos. Eso es algo esencial. Y, pues, ¿cómo nos van a escuchar? Insisto, si nosotros nos mantenemos en silencio. Juan Domingo Perón señalaba esta parte esencial y que decía que el resultado de una buena conducción, sin duda alguna, es la elección, las mejores elecciones, en este caso públicas, ¿no? Y, bueno, si nos vamos ya a números duros, debemos de considerar, por ejemplo, que la elección anterior, la elección de este año, de acuerdo con lo que podemos consultar en los resultados oficiales del Instituto Nacional Electoral, en la elección presidencial, participó el 61.04% de los electores a nivel nacional. Sin embargo, en Baja California participamos el 48.72%, es decir, alrededor de 12% menos que a nivel nacional. Pero tenemos que tomar en cuenta que se trató de una elección presidencial, de una elección bastante difundida, y esto ocurre cada seis años. El nivel de interés de los ciudadanos en México se incrementa durante las elecciones presidenciales. Pero si lo comparamos con la elección intermedia de 2021, tenemos que el nivel de participación a nivel nacional fue de 46.08%, y los Baja Californianos participamos con el 38.47%. Es decir, de 2021 a 2024 nuestra participación se elevó en 10%, sin embargo, no hemos logrado, perdón, rebatar el 50% de la participación en las urnas. ¿Por qué destacar esto? Bueno, porque esto es un solo día, y esto es luego de una campaña institucional, no me refiero a las campañas de los partidos políticos, sino de las autoridades electorales que nos convocan, que nos motivan, que hacen lo posible para que los ciudadanos salgamos a votar, y recordemos que ya no solo a nivel nacional, sino también en el extranjero, y bajo algunas modalidades que se están impulsando recientemente. Bueno, estos son los resultados, y nosotros debemos de recordar que no solo se trata de un día, no solo se trata de participar durante la elección, sino de que nuestra participación sea permanente, de estar presentes de una manera, insisto, respetuosa, de una manera propositiva, en la cual externemos nuestras necesidades, pero también olvidamos algo muy importante, de nosotros ciudadanos pueden surgir las alternativas, las propuestas, las soluciones a muchas problemáticas, e incluso pueden surgir ideas que permitan prevenir futuras situaciones negativas, o lo más importante, pueden surgir ideas que nos permitan mejorar como sociedad. Recordemos que la política por sí misma, y lo voy a seguir insistiendo, la política por sí misma es muy noble, hay muchos conceptos que definen esta palabra, sin embargo, la política no es otra cosa más que orden, funcionamiento y bien común, o bienestar común, eso es lo que persigue la política por sí mismo, que desafortunadamente, muchas veces existen personas que no logran comprender esta definición o estos tres elementos que componen a la política, dista mucho de la esencia de la política. ¿Por qué? Porque decía bien Aristóteles, aquel filósofo clásico, decía el ser humano es político por necesidad, es decir, el ser humano se organiza para lograr como sociedad ser funcional y tener el bien común. Entonces, si partimos de esta premisa, tenemos que tener presente que no necesitamos que nos estén obligando a participar, sino que debe de ser al revés. Nuestra intención, nuestra filosofía, debe de ser la participación, insisto, proactiva para el beneficio de todos. Para tener mejores resultados, sin duda alguna, se requiere de que los ciudadanos estemos involucrados, pero muy importante, de una manera positiva, de una manera responsable, de una manera respetuosa, siempre pugnando por el bien común, siempre pugnando por aportar y no solo por criticar. Y solamente me atrevería a agregar, digo, después de este análisis ya, este, que has hecho muy a profundidad, Francisco, que sea continua y permanente, porque lamentablemente, y esto lo hemos visto en la historia, muchas veces los derechos o los beneficios ganados en una comunidad, en una sociedad, en un estado, en un país, no falta quien llegue y quiera, pues, pues, tomar, pues, por ahí, digámoslo así, actitudes retrógradas y regresar a tiempos peores. Pero bueno, Francisco, muchísimas gracias, como siempre, nos escuchamos la próxima semana, que tengas un muy buen martes, buenos días. Igualmente, muchísimas gracias, hasta luego. Es Francisco Ruiz. Gracias.